El Dúo Dúo El Dúo Dúo Te esperaste Gerardo y arrancate con Nito No, fui a trabajar Empecé a trabajar por el interior del país Nunca había trabajado, empecé a hacer show Por todos los festivales folclóricos Estuve en todos lados Hasta en Cosquín estuve Y bueno, después las películas ¿Cuáles son tus hitos en tu carrera? ¿Qué momentos recordarías? Por ejemplo, lo de Los Pajaritos debe ser un mojón Dentro de tu carrera artística Lo de Los Pajaritos y lo del gaucho barral Eso es una cosa que la gente quedó ¿Cómo se te ocurrió lo de Los Pajaritos? Esa especie de sanata Lo de Los Pajaritos estábamos haciendo la polémica en el bar Y resulta que llegó el día de la primavera Y como yo siempre sanateaba Entonces me dijo Gerardo Bueno, ahora empecé a hablar de la primavera No sé, lo que se te ocurra Y yo empecé a hablar, qué sé yo, de los picnic Qué lindo que todos van al picnic Pero la gente cuando se va Que vienen Los Pajaritos a hacer el picnic Y ellos qué hacen Se comen todas las miguitas Se toman las gaseositas que quedaron Y ellos los pasan de lindo, festejan Bueno, yo hice eso A la semana siguiente Cuando vamos a hacer de nuevo polémica Gerardo Aguilar, antes de empezar el programa Me dice, desde hoy en adelante Vos hablas de Los Pajaritos Y no hables más de nada Y así que empecé a hablar de Los Pajaritos Y los Pajaritos Y quedo para siempre Y lo quedo para siempre de Los Pajaritos